El rey ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Dios mío, ¿quién te ha hecho esto? Satán es su arcenda, el diablo. Júrame que matarás a los Pus. Hubiera podido hacerlo si hubiera podido matarlo, pero no soy un asesino. Quieren que te quedes con las viñas. Lo agradezco, pero no puedo pagarlas. Pero puedes mantenerlas vivas y prósperas, como hasta ahora. No se puede detener al amor. Sorge donde menos lo esperas. No se puede detener al marco. No se puede detener al marco. Más por la vista. ¡Ah! ¡Ah!